Música Kim 42, 3 Ik, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos inspira a ser mejores, a elevarnos por las espirales ascensionales para cambiar la vibración de nuestra existencia. Realiza cotidianamente estas meditaciones. Tómalo como una disciplina de vida para que te entregue el néctar precioso de la sabiduría. Y después de realizar tus meditaciones, comparte, comparte este conocimiento en todas tus redes, de todas las formas que tú puedas. Vamos a sentir este maravilloso día como un regalo bendito del Creador. Es un día 3. En la numerología maya, el 3 está significando el ritmo, el movimiento, todo lo que está fluyendo en esa dinámica del movimiento universal. Es la energía trina que forma una sinergia constante en un movimiento. Y está asociada con el grifo Ik, viento. Ese es un grifo color blanco, asociado con el elemento aire, el viento, lo sutil, lo que no ves, pero percibes con total claridad. No lo puedes tocar, pero sin embargo lo puedes sentir. Te llega, es lo sutil del espíritu y entonces es el camino blanco que te conecta a la energía superior. Hoy 3 Ik, el mensaje del día es mueve el aliento divino. Absorbe esa energía preciosa que tomas cuando suspiras, porque te estás nutriendo con la energía sutil, pero totalmente poderosa de la fuerza creadora, principio primigenio de toda la creación, que cuando entra a través de tu respiración con el aliento Ik, incorporas en el aquí y en el ahora las cualidades superiores de tu ser. Tres, me muevo con la sabiduría de mi ser superior. Él me guía a través del ritmo de mi existencia. Pero también el Ik, al hablar del viento, nos habla del verbo, de nuestra capacidad de comunicación. Este día 3 Ik, lo que dice es, vamos a absorber la energía creativa para sentir la conexión espiritual. Y desde esa conexión vamos a hablar con autoridad, con claridad. Desde nuestra grandeza espiritual vamos a transmitirla de una manera clara, constante, vigorosa, a todo el mundo. Tenemos que hacer un cambio muy profundo en nuestro lenguaje. Tenemos que emprender el viaje del retorno al lenguaje sagrado. El lenguaje sagrado es aquel que hablas desde la conciencia, conectada a tu corazón, amor, para traer una bendición en cada una de tus palabras. Que tus palabras sean un bálsamo, que vaya sanando corazones, que vaya irradiando la sabiduría que llega a tu ser. A través de tu palabra sabia, de tu palabra bella, de tu palabra florida. Los corazones se van armonizando, sanando, aquietando, y también vamos compartiendo esa conciencia sublime. Hoy, 3IC es un día ideal para que hagas decretos, oraciones, afirmaciones, que trabajes con tu verbo, compartiendo la luz de tu ser en perfecta conexión. Es un día para entregar, desde tu palabra, la comprensión más elevada de tu ser. Un día ideal para hablar del espíritu, de la luz, de la esperanza, del divino poder. Vamos a respirar profundo ese aliento divino. Que te llegue profundo y restaure el hilo de conexión entre tu ser físico encarnado y el alma inmortal. Tu atman, tu principio divino. A través de esta respiración de suspiro, entra el principio más sagrado. y ahora a través de lo que hablas, de lo que expresas, traes esa vibración al mundo. y decimos, mi palabra sagrada bendice al mundo. Mi palabra sagrada bendice al mundo. Mi oración es para comunicarme con el espíritu y que éste se proyecte a través de mí. Mi oración es para comulgar con la energía divina y ésta se proyecta a través de mí. Mi oración es para comulgar con la energía divina y ésta se proyecte a través de mí. Hablo desde la conciencia corazón para expresar la verdad de mi ser. Hablo desde la conciencia corazón para proyectar la luz del ser. Hablo desde la conciencia corazón para proyectar la luz de mi ser. La sabiduría se emite a través de mi palabra justa, buena y armonizada. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy La voz de Dios que ilumina y bendice Yo soy, yo soy, yo soy La voz de Dios que bendice e ilumina Y con toda esa fuerza de conciencia de lo sagrado en ti nos unimos a toda la creación a través del suspiro campo elevado de vibración, conexión, comunión con todo lo sagrado con el mundo espiritual con los reinos celestiales y decimos todos juntos Jun Jun Aptu Jun Jun Aptu Jun Jun Aptu Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Suscríbete al canal!